¿Qué es la responsabilidad de Venezuela? 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 En Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no hay soberanía nacional y por lo tanto pretender que con fórmulas convencionales para la competencia democrática se puede enfrentar y derrotar un sistema criminal con estas fuerzas por detrás a estas alturas claramente ingenuo. Y peor que ingenuo, yo te diría ya es cómplice, porque después de 20 años de lucha los venezolanos tenemos muy claro que estos criminales no van a salir ni por farsas electorales, ni con diálogos débiles, ni siquiera incluso, Gaby, con una insurrección militar. Porque han habido ya 16 intentos del núcleo institucional que tiene nuestras fuerzas armadas, pero claramente están infiltrados, fragmentados y en proceso de disolución. Entonces hay que asumirlo, hay que llamar las cosas por su nombre. Este sistema criminal solamente va a salir cuando se le confronta con una fuerza superior a la que ellos le aplican al país y que va a tener un efecto disuasivo. Esto no es una invasión, como algunos pretenden ridiculizar o banalizar. Por el amor de Dios, estamos en el siglo XXI. Esto es un efecto disuasivo que al secuestrador que tiene agarrado Venezuela por el cuello se le planta esta fuerza para que el mismo tenga que decir, está bien, está bien, me rindo y entonces viene un proceso de negociación. Yo creo que solamente así, a estas alturas le ha quedado claro a los venezolanos y a los aliados internacionales que podremos liberar a Venezuela y proceder a su reconstrucción.